¡Mira la gente bonito como nos recibe aquí en el Mundialito del Porvenir! A ver, ¿por qué se casó la abeja? ¿Por qué? ¡Porque quería su luna y viernes! ¡He venido a mi Mundialito favorito, el Mundialito del Porvenir! Esta es la edición número 73, monito. ¿Sabe cuánto se va a llevar el campeón? ¡17 mil soles! ¡La gente lista para disfrutar del Mundialito! ¡Qué buena tribuna! ¡Mira cómo están los muchachos! ¡Papito, por favor, con cuidado, vaya! ¡Mira, lo aguanta bien y lo resiste bien! ¿Cómo estamos, hermano? ¡Bien! ¡Saltando! ¡Salta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está bien resistente! ¡Papito, cómo están los, Ramón! La fiesta del fútbol, la fiesta del fútbol, es una de... Dios mío, acá estoy en Jamaica porque... Y es que acá se come muy bien siempre en el mundialito. ¿Qué estás haciendo específicamente? El pollo a la parrilla. El pollo a la parrilla. Cero grasa, nada de grasa. Este es el juguito, pues. Este es el juguito para que tenga un poco de saborcito. Vengo a comer los ricos pollo de la bichota. De acá, de la victoria. ¿Por qué le pusieron la bichota, hermano? No me ve que me parezco a Karol G. Es verdad, sí se parece. Dios mío, sí se parece a Karol G, de verdad. ¿Cómo va ya la bichota? ¡Sí, es la bichota! Mira todo lo que encontramos aquí. Ceviche al instante, 10 soles. Arroz con pollo, tallarín rojo con pollo, chanfainita. Señor Elenita, ¿cómo estás hermosa? Bien, bien, trabajando acá. Todo el mundo conoce su ceviche, mi reina linda. Sí, sí, muy rico. Ceviche al instante. Siente que está un poco remojado ya. No, ese es el buen sabor, sí. Esto se ve realmente delicioso. Se ve exquisito. ¿Cuánto va a sacar hoy día? Mil, mil, doscientos. Mil, mil, doscientos soles. Está bien, Elenita. Claro. La verdad que está rayando, mire, está lleno. Señor, ¿qué ha pasado? Que no hay nadie. Corta, corta un ratito. Vamos a hacer una cosa, Elenita, como para que se vea que está lleno el local. Pasen un ratito y siéntense. Pasen un ratito y siéntense. Hasta mi hijito también que se siente. Siéntate. Hola, papacita. Siéntese, 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 siéntese. Mira, mira, repleto. El local está lleno, Elenita. Gracias a tu buena mano y tu buena sazón. Sí, gracias, gracias. ¡Sí! Mijito, ya está comenzando a hacer sus prácticas también. Papito, por favor, ahí está. Hola, papá, lo rico. ¡Qué vas a limpiar! ¡Qué rico! Dios mío, santo. La delicia de los choricitos. Además, por acá, mira todo lo que encontramos. Las chicas ahí están comiendo. Mira, polladita, la papita, los refrescos. Ah, no, mira, bonito, ¿ah? Mira, conchitas negras, arroz. ¿Qué? ¿De verdad qué? ¡Está para quedarse todo el día aquí en el Mundialito! El peruano se la ingenia. Mira, el señor no encuentra lugar en la tribuna. Ahí pone su banquito. Papito, ¿se ve bien? ¿Todo bien? ¡Va a salir! Hace tiempo que quiero salir en vivo porque no todo lo había visto en televisión, me lo dije. Esto sí va a salir. Porque Benigrón ya va a ganar. Se va para la gente de penales de Calquín y Guacho, Bayón 3. Pero, ¿qué quieres salir en vivo? Porque te vemos que estás muerto ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vivo? ¿He necesitado un minutín o no? ¿Y sabes qué? Cuando me una cosa y yo otra. ¿Qué fiesta? Sí, tremenda fiesta. La fiesta del pueblo con el fútbol. ¿No vas a salir? ¿Le vas a ganar? ¿O no, hermano? ¿Le vas a ganar? Así se vive. Los futbolistas fuera de la cancha, amigos, dentro, rivales. Vamos a ver qué pasa, Bonito. Todo lo que genera esto, Papito. No, esto es lo más hermoso que tiene la victoria, lo más hermoso. Qué lindo, la gente viene desde muy temprano. Trabajamos desde un día antes, 5 de la tarde estamos trabajando. A las 7 de la mañana empieza todo. Mira toda la gente que está allá, nos saluda. ¿Cuántos palcos se han habilitado hoy día, hermano? Tenemos algo de 50 palcos en la parte de arriba. ¿Cuánto se va a llevar el ganador? 17.000 soles y la orejona de todos los años. Señores, Mundialito del Porvenir desde todo el Perú. Para todos. Bonito, estamos en el Porvenir, en la gran final del Mundialito. Bonito. Yo pensé que jamás encontraría a mi hermano gemelo. Hola, hermano, ¿cómo estás? El clon. Oye, papito, de verdad, somos igualitos. Igualitos, igualitos. Yo me veo así en algunos años. Eso que un espejo... ¡Chao, hermano gemelo! Y por supuesto, también nos acompaña Cachay. Amigo, vale. Estamos hermanito lindo. Acá estamos todos bien, disfrutando acá el rico Porvenir, lo máximo. Lo máximo, qué bonita. Sí. ¿Has jugado también? Claro, yo juego en el año 78. ¿Qué o si lo comías también has jugado aquí? Claro, cubía, pueto, chumpitas, enrique camacho. Mueve los rilitos a ver, muévelo. ¡Ey, bro! Acá me dice el monito que no es Cachay, sino es el pirulino. Oye, pero no sé. He llegado al mejor lugar para comer la comida de la cinta. Claro, acá los ricos que se encuentran acá en el Porvenir. Estas vendrían a ser las brochitas. Claro, chorizo, cecina, los patacones. ¿Y a qué les ha pasado? ¿Templa o es así? Es con achote, es natural. ¡Ojo! No vayan a pensar que la señora se ha pasado pintando a la asesina, ¿no? No, 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 es achote, natural. Yo les digo desde ya. Hay que disgustar, pues, la brochetita. Pero no me disgusto, yo mejor lo disfruto. Bien pesada está la... Está bien rico, mi reina, la verdad está... Yo le voy a mi... Monito, no entra un alfiler, no entra una aguja. Las tribunas totalmente llenas. ¡No va a salir! Pero me están invitando los muchachos para que... ¿Qué quieren, que suba? Ya, listo, monito, nos vamos al palco, nos vamos al palco. Bueno, monito, faltan algunos visitos más. ¡Ya es una tradición! ¡Me esperan mis amigas! ¡Mira, Ana, vamos a pasar al hermano de mi vida! ¡Ah, Ana, no le dije que después de 40 años que no lo vemos! ¿Cuántos años nos vimos? Por lo menos 15 años, 20 años. ¿Cuánto ha costado hoy día el palco? Acá es gratis. Pero normalmente, ¿cuánto cuesta un palco? Por acá cobran 50, 100 dólares. ¿Cuántos mundialitos ya has vivido y podrías...? Desde que tenía 14 años cuando... Por favor, la gente dice que va a ser tu último mundialito. No, queremos... No, 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 no. ¡Tiene el suyo, pero mío, no! Pero nosotros te estallamos, acá tengo fotos, te ponte la foto, ¿cómo estás? Mi pelo negrito. Mira, efectivamente, esto ha sido en el 2017, ¿no? Lindo, acá estás con el pelo negrito. Así es, me pintaba. ¡Pintaba! ¡La gente, ¿qué quiere? ¡Pinten, pinten, pinten! Pero a mi papito de mi corazón, yo no lo voy a hacer que lo apanen. Lo vamos a apanar acá, el chocolatero. ¡Pinten! ¡Vamos con tu chistecito! A ver, ¿por qué se casó la abeja? ¿Por qué? Porque quería su luna y viernes. ¡Vamos con tu chistecito! ¡No! Gracias por ver el video.